La guerra silenciosa entre la reina Leticia y Begoña Gómez, sus tirantes encuentros. Dice, este martes los reyes de España, Felipe VI y Leticia Ortiz, cumplieron sus compromisos con los vecinos de las localidades, también con lo de Valencia, de Utiel y Chivas. Aquel día, tal y como publicó el cierre digital, Felipe VI y la reina Leticia escucharon y consolaron a los vecinos, personas que han visto cómo su vida ha sido arrasada tras el paso de la dana. El que no estaba era el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien compareció el pasado lunes desde el Palacio de la Moncloa para anunciar la sustitución de la exministra Teresa Rivera. Precisamente el lunes, Pedro Sánchez reapareció en el Palacio de la Zarzuela. Lo hacía para asistir al nombramiento de Sara Agersen como nueva ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la que Pedro y Felipe mantuvieron un tenso encuentro, en el que la reina Leticia tuvo que ejercer de mediadora. Atención, amigos. La reina Medellicia tuvo que ejercer de mediadora. Pedro Sánchez se negó a que Felipe VI y la reina Leticia continuaran con las visitas previstas a Utiel, Chivas y Letour, que retomaron el pasado martes. Por su parte, Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez asistieron a la cumbre G20 en Río de Janeiro en un viaje marcado por la polémica. No solo por el papel de Begoña Gómez como primera dama, también por un vínculo que, tras la famosa bronca, ha saltado al foco. Y es que Begoña Gómez mantiene con la reina Leticia una relación muy fría. Atención, que Begoña Gómez quiere ser la primera dama. Yo creo que va a ser la primera dama de Alcalá Meco, si quiere. Pero, lógicamente, lo que pasó con la dana es un antes y un después. Y todavía sigue los rifirrafes entre Felipe Sánchez y, lógicamente, entre Begoña Gómez, que quiere usurpar la posición de la primera dama, que en este caso es Leticia. Muy rápido. Sí, efectivamente. Es que aquí hay papeles cambiados. El presidente del gobierno quiere ser jefe del Estado y la primera dama, que no existe, porque en España no existe la figura de la primera dama, pues quiere ser el papel de la adjunta o la primera dama en relación con la jefatura del Estado. Entonces, esos los quiero y no puedo y son los que yo los anhelo y los cambios de paradigma que pretenden y buscan, pero por la puerta de atrás. No le dicen a los españoles la verdad y, efectivamente, lo que hacen es cerrar las posibilidades a la jefatura del Estado que ejerza como jefatura. Y, entonces, tenemos un problema, porque aquí ni están ni se les esperan y no pretenden ayudar a los valencianos, que están ahora mismo totalmente desamparados. De hecho, incluso hablando de lo que has dicho, de las ayudas, que ha prohibido la Margarita Roble, que el ejército ayude a los valencianos con el tema de los garajes, después del viaje que tuvo. Y se quedan tan panchos. Es que es todo una vergüenza. O sea, yo no he visto peor gestión en ningún país del mundo, hablando de manera multidisciplinar. Quitando España, ¿no? No, no, España es la peor gestionada del mundo. O sea, yo hicimos un estudio hace tiempo de lo que habían hecho los diferentes países con el tema del tsunami. ¿Os acordáis? Bueno, todos han puesto medidas, implantaron medidas rápidamente. No solo económicas, sino de prevención, poniendo dinero, en fin, la reconstrucción. Ahí no había ningún problema en que fueran los militares a ayudar esto, ni de sus propios países, ni de las ayudas que llegaban de fuera. O sea, cómo se ha gestionado aquí la DANA es un ejemplo de cómo no gestionar absolutamente nada. Ergo, te das cuenta de que el Estado, con todas sus administraciones, no sirve para nada. para nada. Y ahora, cuando vayas a pedir una ayuda, te enfrentas al ayuntamiento, al municipio, a la comunidad, a la diputación, al ministerio y a la Margarita Robles.